¿Cómo están amigos? Bueno, pues ahora sí me encuentro ya en la playa por fin. Esto es La Huella a sólo 30 minutos de Punta del Este. Amigos de Hey Latino, ¿cómo están? Bienvenidos al campo de entrenamiento del equipo de Toronto FC. El día de hoy tenemos entrevistas exclusivas con algunos jugadores como Sebastián Llovinco, también Víctor Vásquez, entre otros jugadores. No se lo pueden perder porque tenemos mucho que platicar con ellos, además que los vamos a seguir en su entrenamiento. Hola amigos, pues ahora me encuentro con el jugador estrella del equipo de Toronto FC, Sebastián Llovinco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por habernos invitado hoy. Díganos un poco de entrenamiento que seguimos todos vosotros. Sí, entrenamos todos los días, entrenamos muy duro. ¿Cómo está tu vida aquí, desde que te mudaste a Toronto? Es increíble, me gusta que vivas aquí. Relajamos. Es más relajado con respecto a Italia. Deberías sentirte como en Italia. Sí, tenemos un área donde encuentras personas italianas. Vamos a ir para la comida italiana. Sí, me gusta la comida italiana. Sí, mi padre es de Palermo. Mi madre es de Calabria. Sí, es un lugar muy bonito. Sé que tienes un hermano y también es un jugador de fútbol. Sí, mi hermano tiene tres años menos. Él juega en Calabria. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado de este maravilloso entrenamiento con los jugadores del Toronto FC. No se olviden de apoyarlos y de asistir a los juegos. Mi nombre es Dinora Flores, esto fue HeyLatinoTV. ¿Cuáles fueron tus principales retos ahorita que llegaste a Toronto? El clima, aparte del clima. Bueno, mis retos es volver a sentirme futbolista, porque mi paso por México, como sabéis, no fue del todo bueno a nivel profesional. Y bueno, ahora volver a sentirme futbolista, como me estoy sintiendo, que mi familia sea feliz, disfrutar de la vida. Hablando de México, ¿qué es lo mejor que te llevas de México? Yo soy mexicana. ¿Ah, sí? ¿De dónde? De la Ciudad de México. Ah, bueno. Pues bueno, lo que mejor me llevo de México fue, sobre todo, que visitamos muchos sitios, que el clima era espectacular también. La gente también, hay que decirlo, era muy amable, muy servicial. Muchísimas gracias a todo Canadá, y a todo México, y a todo el mundo que siga apoyando al Príncipe de Plata de Oro, Místico. Estamos con una guapísima invitada, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, porque me encanta hacer ejercicio, y bueno, imagínate que ahorita después de estar contigo voy a correr, 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 correr al estudio para empezar el programa de a las 9, pero yo estoy aquí bien puesta. Haz de cuenta que si tuvieras un escape atrás, sin lastimarse la rodilla, recuerda que aquí es importante no lastimar tus rodillas, si te duelen, no bajes demasiado, hasta ahí. Lo voy a dejar con esta nota, la dividimos en dos, porque la verdad es que hay mucho que contar, pero en esta primera etapa van a ver chicas muy lindas en bikini. Sí. Vamos a ver cómo se preparan antes de la competencia, y qué es lo que hacen para verse tan bronceadas, porque no crean que son así de bronceadas. Oye, pero tú también te ves muy bronceadas. Yo no soy así, pero no soy así. Ahorita veámoslo y ya aquí te los voy a pasar, los traigo a notar. Perfecto, los necesito. Perfectamente, vámonos con la nota entonces. Qué alegría estar aquí con ustedes, qué energía, qué todo, por favor, el clima maravilloso, vamos a estar aquí en Los Ángeles. Pues muy bien, un saludo para Messi, lo ha estado haciendo muy bien, sabemos que es el rey de los goles, así es que si quieres saber y enterarse de qué ha pasado con la copa, no se pierde el programa. Pero hay noticias de último momento. Cuéntanos. . ¡Gracias!